nosotros hacía muchas oraciones, estos cinco vamos a llegar, estos cinco vamos a llegar es que le compraron, hay nada más la idea mira mi amor pero sin sentido Dios quiera yo sea otra de las finalistas porque tan pronto me dominen el día de hoy en la casa de los famosos Maripili habla de Lupillo Rivera de que él hacía muchas oraciones de nosotros cinco, agua, llegaremos a la final con lo cual ahora ya están desesperados lo que es Aleska por llegar a esa final porque sabe plenamente que alguien de agua se irá sí o sí y menciona Romy es que le compraron esa idea pues tan vagamente y lo que es Aleska ahora por eso quiere quedar bien con Maripili, Pablo y Romy pero ellos mismos no están comprando sus ideas al punto de decir que bueno el pez por su boca muere y Romy dice algo muy determinante donde menciona es que Aleska siempre va a decir no es que es envidia, es envidia, es celo menciona que es el problema de pues una persona guapa que cree que todo es envidia pero no, finalmente no y realmente fue lo que le dijo Aleska a Paulo que Geraldine tenía envidia y celo de que ella se reconciliara con Alana y por eso Geraldine estaba así con Aleska tirándole, tirándole porque no podía ver eso porque se ponía celosa por lo tanto siempre va a darse la excusa de es envidia, es obsesión es envidia, es obsesión y no entonces solo se acota esos dos términos es envidia, es obsesión y nada más y bueno como puedes ver sí, definen muy bien a lo que es Aleska básicamente por un lado mencionan que bueno pues Lupillo que era el falso profeta con ellos le compraron la idea de sí, sí, nosotros cinco a la final pero ahora que ven que Romy ya tiene su pase de finalista y Maripilli va a estar en la final pues ya les está comiendo eso y principalmente Aleska porque incluso Maripilli menciona que si Aleska no llega se va a morir de envidia así que bueno ya saben por dónde darle por parte del público para que pueda hacer eso de mi cuarto sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video